Oh, qué buena pinta tiene esto. Por Dios, Doruk, anda, prueba la ensalada. Mamá, soy un hombre y necesito energía. No puedo alimentarme solo de hierba. Y la comida de mi abuela es la mejor. Anda, pruébala. Ay, Doruk. Pues no la comas. Ya me la comeré yo toda. Mamá. Dime. ¿Dónde dijiste que habías oído lo del proyecto de mi hermano? Yo no te dije nada. Vale. ¿Esto significa que no vas a contármelo? Exactamente. Oh, mamá, no seas así. Alguien ha perdido su trabajo por este tema. Oh, no. ¿Quién ha sido? Hayat, la hija del amigo de papá. No lo entiendo. ¿Qué tiene que ver con ella? Murat dijo que Hayat te lo dijo. O me lo dijo, mejor dicho. Tu hermano debería haberlo pensado mejor antes de actuar a espaldas de su familia. Y no insistas más. No te diré quién es mi fuente. Si estás buscando un culpable, es tu hermano, no yo. Porque Sarte es una empresa familiar. Y todos tenemos derecho a saber qué es lo que está pasando en ella. Pero si así te quedas más tranquilo, te puedo decir que no supe lo del proyecto por ella. No就是 así. Y no dijo antes de actuar en la 충분idad. Y no lo decir nada.